Dentro de un rompecabezas yo te hablé de mi dulce amor Que fácil resultó marcharte y ahora sufres corazón Cuando el amor no se esconde necesita oír su voz Perdón por amarte tanto, perdón por ser como soy Lloré, lloré, lloré con las lágrimas de coraje No aprendí de jovencito y ahora sé que ya es muy tarde Dentro de un rompecabezas yo te hablé de mi dulce amor Que fácil resultó marcharte y ahora sufres corazón Cuando el amor no se esconde necesita oír su voz Perdón por amarte tanto, perdón por ser como soy Mi vida escucha y recuerda, sin ti no existe el amor Recuerdo aquel vino tinto, nuestro amor fue libertad Y cuando de ti me acuerdo siempre me pongo a llorar Música 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 Música